Con eficiencia y respeto al medio ambiente, avanza el retiro de riles y salmones muertos y el combustible desde el huelvot hundido en la costa chonchina de Chiloé. Hace 15 días se inició este proceso a cargo de un equipo de operarios especializados y contratados por la empresa de transporte dueña del navío sinestreado, realizando maniobras de succión de uno de los estanques con la carga de peces. Ayer, en tanto, se culminó con éxito la extracción de los 66.000 litros de combustible. Ha sido muy fácil el retiro, eso ocurrió en menos de pocos días, si mal no recuerdo, cuatro o cinco días, se pudo retirar el 100%, eso ocurrió anoche, la cual la Armada en su gran labor pudo sacar el último estanque, se llevó a un contenedor de camiones de material peligroso, y esto como tiene agua de mar se va a una empresa en la ciudad de Coronel. Y lo que hace en este momento, y según la información que nos entrega Salud, es que hace una caracterización con respecto al hidrocarburos, ver qué componentes tiene y puede esa planta salvar el hidrocarburos y ser reutilizado nuevamente. Si no es así, se trata y por lo tanto se tiene que trabajar con material peligroso. Las labores han sido vigiladas no solo por la autoridad marítima y sectorial, sino también por observadores locales de las comunidades de Pilpilegüe. El manejo de la información ha sido bien, tal vez con algunas cositas, pero bien, se va informando y se va obteniendo información. Veo que va avanzando, va avanzando de una forma bien. Tal vez empezamos con dificultades, pero está terminando bien, que es lo más importante, y eso se agradece. Lo están explicando cada tiempo que vienen acá, varias veces ya han venido a reunirse con nosotros, y eso es importante para nosotros. Ya por lo menos estamos más tranquilos nosotros ahora, porque ya están sacando, están avanzando. Va un poco lento, pero seguro, como dijeron, se están haciendo las cosas bien. Así que estamos, como la comunidad, como los representantes, estamos más tranquilos ahora. La primera carga de mortandad y riles se envió a Fiordo Austral. Aquí la complejidad de lo que ocurrió y como el tiempo que llevaba los peces, muchos de ellos estaban descompuestos, muchos ya con forma líquida. Y en este caso, al ver mucho sólido, permitió que tiene que ir a vertederos industriales. Los vertederos industriales tienen las capacidades para recibirlo en conteneros cerrados, para evitar el malo olor. Una parte se ha ido hoy día a Osorno, están autorizados los otros. Por lo tanto, las presas Fiordo Austral les hacen cargo en estos lugares autorizados. Dependiendo del volumen que vaya existiendo, van a ir hacia esos sectores. Lo que queda ahora es la extracción de la última carga de salmones muertos, para luego reflotar la nave. Gracias.